Vamos que van a bailar Se llama el amor de la vida Y conmigo no te voy Si no sé ni lo que es Yo y mi corazón ya sabes No nos ponemos de acuerdo Te pedí no tener amores Y ya ves que va de muero Hoy va al vida más que nunca Pero yo siento que muero Supo por qué no temer Alguien más llego primero No sé qué hago aquí de todo No me digas como ahora Pero bendita su perra suerte Pero más de nada mía Que me permite tenerte Pero solo compartida Yo te haría feliz mil vidas Y otra mil más si tú quieres No estima que eres prohibida Y así no más No se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos los continentes Yo sé que también quisiera gritar que eres Solo mía Porque tú me pones Cuando hablas con tus amigas Te dices que soy tu amor O les dices como a mí Que soy el amor De tu vida Yo te haría feliz mil vidas Yo te haría feliz mil vidas Y otra mil más si tú quieres Te haría feliz mil vidas Y otra mil más si tú quieres Te haría feliz mil vidas ¡Gracias!